Bueno, pues mi experiencia es estupenda, me ha sido sumamente gratificante este año estar visita a la Facultad Libre como me fue el año pasado. Me parece que es un fenómeno por desgracia raro en general en el mundo este tipo de actividades con gente ya muy grande y que están tan interesados en la cultura y que siguen por lo menos mis cursos con una atención realmente desinteresada y a su vez de decir que me parece que vosotros, los organizadores de esto, lo hacéis muy bien y que debéis persistir en que esto continúe contra viento y marea. Por lo tanto, os animo a la marma de cada resistencia.